Buen chicos, voy ¿Listo? ¡Busca! Ah, ríe mientras puedas caperucita roja ¡Porque Roman Torwick ha regresado! ¿Pensabais que podríais iros a una nueva serie en clave de humor y dejarme atrás? ¡Graso error! ¡Ejecutaré mi venganza! ¡Esta vez las cosas serán diferentes! Neo, es hora de acabar con esas chicas entrometidas de una vez por todas Con ellas y con su perro ¡Prepara el rayo de la muerte! Anda, anda, sin fardar ¡Mi victoria es inminente! Neo, carga los cristales de polvo y super mega explosivos ¡Sway! ¿Dónde te has metido, tontorrón? ¡Fuera! ¡Venga! ¡Lárgate, chuchelarnoso! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Este no es tu dichoso palo! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Encontraste el palo! ¡Buen chico! Venga, vamos a dar un paseo. No, no siento las piernas. Neo, ¿qué aspecto tengo?